Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con uno de los colores que Pantone nos propone de moda para este otoño-invierno del 2023-2024. Un color precioso, el color verde en sus diferentes tonalidades, desde el verde esmeralda precioso al verde botella, incluso el verde oliva. Aquí os muestro muchísimas combinaciones en este precioso color. Prendas de ropa de última tendencia, pero si tú tienes prendas de ropa en tu armario en este tono, utilízalas. Puedes inspirarte en estas imágenes, no tiene por qué ser el diseño de la prenda igual, simplemente tener una similitud. Por ejemplo, un suéter de color verde lo podéis combinar con un pantalón en mostaza clarito como el que estáis viendo y un bolso en el mismo tono o un pantalón de color verde con un calzado de color blanco. Pequeñas ideas para poder utilizar prendas de ropa que ya tengas en tu armario. No tienen por qué ser exactamente iguales, es simplemente inspiraros en crear nuevos looks y nuevos outfits con prendas de este color. Por ejemplo, un abrigo. Quizá no tengáis un abrigo, pero podéis tener una camiseta en este color. Pensad que lo podéis combinar con un tono fucsia, queda precioso o simplemente complementos como estamos viendo aquí. Bueno, la chaqueta también era de un verde botella bastante intenso, precioso. Aquí vemos un pantalón de verde botella también combinado con amarillo y mostaza. Aquí vemos otro look precioso. Fijaros en la boina, ya os he comentado en varios vídeos lo que se están llevando los sombreros, las boinas, las gorras. Un pequeño complemento que puede dar un aire muy muy actual a prendas que tengáis de fondo de armario de estilo clásico y masa temporal. Aquí vemos un vestido precioso también. Fijaros en el bolso de color blanco. En muchas ocasiones pensamos que un bolso de color blanco o un calzado en este tono no pega para en looks y outfits de otoño e invierno. Os aseguro que quedan muy bien, aparte están muy muy en tendencia de moda. Aquí vemos complementos, el bolso y los zapatos combinados con el color lila. Un suéter de última tendencia bastante holgado con una falda con estampado animal print. En este caso era un estampado de cebra precioso o este jersey combinado con las botas y los guantes precioso también. O este otro, una falda con un chaquetón, con un cinturón. Las faldas prisadas están en tendencia de moda. Aquí vemos una en tejido satinado precioso. Ya sabéis que el tejido satinado brillante, así como la seda, el raso, el satén. Ya llevamos dos o tres temporadas que lo estamos viendo y vamos a seguir viéndolos tanto en blusas, en faldas y también en algún pantalón. Aquí vemos una falda en este tejido preciosa con un suéter en tono verde. Otro conjunto, en este caso una sudadera tan en tendencia de moda. Fijaros que la modelo ha puesto una camisa debajo. Las camisas debajo de los suéteres y jerseys también se están llevando muchísimo. Aquí lo vemos combinado con naranja. Fijaros la combinación de colores. No tiene por qué ser el look exactamente igual, simplemente combinar colores. Aquí vemos un suéter precioso. Otro look también, muy muy elegante. Fijaros que es un look muy sencillo, pero el detalle de la bufanda con el broche le dan un toque muy chic y muy elegante al look. Aquí la combinación de la blusa y el bolso en el mismo color. Aquí lo vemos combinado con azul rey, el color estrella de este otoño-invierno. Aquí combinado con rosa. Fijaros que el look más elegante, más femenino, más sencillo, precioso. Fijaros en el cinturón. Se llevan los maxi cinturones. Cinturones muy muy grandes. Bueno, también se llevan cinturones más pequeños, pero se llevan muchísimo, mucho los cinturones. Aquí vemos un pantalón muy original. Aquí lo vemos combinado con un abrigo en tono morado. Un suéter, un jersey muy sencillo, muy básico, combinado con un pantalón. Aquí podéis ver dos tonalidades de verdes. En ocasiones pensamos que si no es el mismo tono de verde no podemos combinar. Y no es así. Podemos combinar toda la gama de los tonos verdes entre sí. No hay ningún problema. Fijaros aquí tres tonos de verdes. El abrigo, el jersey y la falda. Aquí vemos un look con una chaqueta de pelito. Las chaquetas, chaquetones y abrigos de pelito también es una tendencia muy muy de este otoño-invierno del 23-24. Aquí lo vemos combinado con el granate precioso. Volvemos a ver dos tonos de verde no es el mismo verde. Y en ocasiones tenemos dudas si un jersey de un tono de verde y una falda o un pantalón en un verde diferente van a quedar bien. Pues os digo que sí. Podéis utilizarlo perfectamente. Aquí lo volvemos a ver en tono naranja combinado con naranja. También son distintos tonos de verde. Fijaros que el chaleco no es el mismo tono de verde del pantalón. Una gabardina preciosa de color verde. Recordad que la gabardina es una pieza clave en nuestro guardarropa. Por supuesto, primero la básica, la de color camel, color piedra, color beige y después pues ya el color que os guste. Una gabardina por ejemplo de color rojo, de color rosa, de color verde. Si es de estilo clásico y atemporal la vais a poder llevar siempre. Pues como siempre os digo, Pantone nos propone colores de tendencia de moda para cada temporada. Pero se llevan siempre todos los colores. Aquí vemos un vestido lencero en un verde muy muy oscuro. Fijaros aquí que el toque verde simplemente es el bolso. Si no tenéis ninguna pieza de color verde y no es un color que os entusiasme pero queréis empezar a utilizarlo. Empezar por pequeños detalles. Podéis comprar un fular, por ejemplo, una bufanda, un bolso. Fijaros en el cuello y los puños de esta chaqueta. Lo vais a ver muchísimo. Cuellos y puños de pelito. Aquí vemos un look muy casual, pero al mismo tiempo muy muy elegante. Otra cabardina en este color. Fijaros que aquí lo ha combinado con el color azul. Vais a encontrar muchísimos estilos de prendas en este color. Un traje completo. Muy sencillo. De punto. Recordad que el punto también es un tejido que lo vamos a ver muchísimo en vestidos, en pantalón, los suéteres, por supuesto. Fijaros aquí el toque de la cartera en tono rosa. Y aquí combinado con rojo. Un look muy navideño. Para mí, la combinación de rojo con verde me recuerda a la Navidad. Una chaqueta preciosa combinada con una falda jeans. Fijaros que look más elegante. Aquí vemos un pantalón estilo palazo con una camiseta playera estampada y un blazer. Un look sencillo, básico, pero al mismo tiempo muy actual. Un suéter precioso. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.